Hola de nuevo. En esta primera parte del curso hemos hecho una introducción a los servicios web y hemos presentado los principales dos tipos de servicios web que existen, que son REST y SOAP. Hemos hecho una presentación de ambos y antes de lanzarnos a desarrollar nuestros servicios web utilizando Spring Boot, vamos a repasar un poco las diferencias que hay entre los servicios REST y los servicios SOAP. En primer lugar, como ya dijimos cuando hicimos la presentación de ambos servicios, realmente no son comparables del todo, ya que REST implica aplicar restricciones sobre la arquitectura o define una arquitectura concreta a la hora de crear los servicios web, mientras que SOAP solo aplica restricciones en cuanto al formato de los mensajes. En eso, en cuanto al tipo de datos que se pueden emplear en los mensajes, como vimos en el caso de REST podemos utilizar cualquier formato, podemos utilizar JSON, XML, HTML, el que sea. En el caso de SWAP sí que es específico y debemos usar XML como formato de los mensajes, tanto de las peticiones como de las respuestas. En cuanto a la definición de los servicios web, en el caso de REST, como vimos, se puede utilizar WADL, que es Web Application Definition Language, pero que no es muy popular, la verdad, y en este curso en realidad vamos a utilizar SWAP, que sí que es bastante más popular. En el caso de SOAP podemos utilizar WISDEL. En cuanto al protocolo de transporte, como vimos, REST es estricto en cuanto al uso de HTTP, porque se basa en eso, en hacer el mejor uso del protocolo HTTP, mientras que SWAP nos permite utilizar tanto HTTP como Enqueue. Y en cuanto a la facilidad de implementación, REST es bastante más fácil de implementar, porque con JSON es bastante más sencillo, tanto de definir el servicio web como implementar las peticiones y las respuestas. Y SWAP, por otro lado, tiene un poquito más de dificultad, porque introduce un poco más de boilerplate a la hora de definir el servicio, las peticiones y las respuestas también llevan mucho más metadatos y agregados. Y por lo tanto, podríamos decir que REST es relativamente más sencillo de implementar. En cualquier caso, estas son las diferencias principales que hemos ido viendo entre estas dos filosofías de servicios web. Y ya en la siguiente sección comenzaremos a implementar nuestros servicios web haciendo uso de Spring Boot. Hasta entonces, un saludo.